Hoy el expresidente Donald Trump ya se presentó ante un oficial de libertad condicional de Nueva York desde su casa en Mar-a-Lago luego de declararlo culpable de 34 cargos por falsificar documentos. Fue una reunión corta de 30 minutos según NBC. Pero Donald Trump enfrenta hoy otro escándalo señalado por la campaña de Biden por sus declaraciones en el mitin de Las Vegas. Porque eso es lo que Trump tiene para nosotros, su más grande desprecio y no lo oculta. A pesar de sus líos legales, miles de simpatizantes en Las Vegas mostraron su apoyo multitudinario a Trump. Cristina tiene una tienda de ropa en Las Vegas. Cree que los cargos criminales a Donald Trump son inventos y que jamás irá a la cárcel. A mí no me afectan para nada porque yo no sé si son cargos que le están haciendo a él para dañarle su reputación. Entonces para mí no me afectan en nada. Susi todavía no sabe por quién votar, pero no le gusta el tono de desprecio de Trump cuando habla de los inmigrantes. Que se expresa muy mal de nosotros, los hispanos especialmente, que nos ve como algo que no sirve en este país y no se quiere dar cuenta que por nosotros los hispanos este país ha salido adelante. Nevada está en disputa entre republicanos y demócratas con más de 3 millones de habitantes. Cuenta con un 30% de latinos que inclinarían la balanza. El voto hispano siempre los demócratas lo han tomado como garantía. Eso está cambiando en la actualidad donde el voto hispano está teniendo tendencias más conservadoras y especialmente bajo el efecto de Trump. Nevada ha apoyado a los demócratas para presidente en cuatro elecciones consecutivas, pero en la última de Joe Biden fueron dos puntos de diferencia. Así es, por eso está en disputa justamente aquí en Las Vegas el voto independiente. De ahí el cariño, el amor hacia el voto latino, porque quizás sea Julio quien incline la balanza. Y por eso también en los últimos días se han inclinado y se han intensificado los ataques entre ambos candidatos, porque la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden aquí en Nevada realmente es muy cercana. Y por eso las acusaciones, la guerra política es intensa. Regreso contigo. Sí, es un estado importantísimo en estas elecciones y los latinos en ese estado también importantísimos. Gracias, Edgar.